¿Se dan cuenta? Pero por ahí dicen que es el Dios de la guerra. Háganme el favor. En la guerra se dice el diálogo. ¿Y Dios? Bueno. Esa es otra historia. La fuerza de voluntad es la que les dijo ven este azteca, vámonos de aquí vamos a seguir al sol. Sol se llama Mechi. Mechi. Y entonces Huitzilopochtli les dijo bueno, o sea, su conciencia no Dios, ¿eh? No Dios. Su conciencia. Su voluntad. Les dijo, bueno aztecas ya salieron de Azlar. Por consiguiente ya no son aztecas. ¿Ahora dónde vamos? Pues vamos a seguir a Mechi. Por eso es que decimos Mechica-teahui. Quiere decir mexicano adelante. No decimos azteca-teahui. Es más, ya ni sabe. Y me dicen, aquí estuvo azteca-teahui. Y me llevan y efectivamente hay garzas y hay una serpiente azteca. Guau, qué increíble. En California dicen, no, Calimazlán. Donde muere el río Colorado, aquí estuvo azteca-teahui. ¿Verdad? ¿En Nuevo México? No, las casas de Moctezuma. Hay un lugar en un acantilado que se llama las casas de Moctezuma. Aquí estuvo azteca. Y los hermanos apaches, y digo hermanos apaches porque la lengua apache es un dialecto del nábar. Yo no hablo bien en inglés pero cuando yo les hablo en nábar nos entendemos perfectamente. Perfectamente. Ellos dicen, no. Nosotros somos los aztecas que nos quedamos. Orgullosamente. Entonces, bueno es más, se han ido hasta aquí en Toronto, en Canadá con la nación Mojo que curiosamente el Mojo tiene mitad, algo en quinto y mitad lengua en agua. Y ellos dijeron, no. Nuestra tradición dice que unos hermanos nuestros se fueron al sur. Allá al lugar rojo. Tlilant, Tlambala. ¡Wow! Yo me quedo impresionado. Y allá tienen árboles increíbles. Yo estoy increíble, fascinado. Porque tienen un lugar sagrado para ellos donde tienen puros aguejotes de los que se siembran en Xochimilco como las chinampas y ellos los tienen allá. Y yo digo, ¿de dónde sacaron? No, estos los trajimos del sur. Porque cuando se fueron nuestros hermanos después regresaron y nos trajeron estos regalos. Y desde ese entonces los tienen. Los aguejotes solamente se dan en México. Es increíble cómo es la historia. Bien. No nos desviemos, por favor. No me distraen. Entonces me distraen mucho. Entonces... Entonces... Norte. Sí, sí, así es. Acá la calazada. Entonces, cuando salieron los aztecas dijeron, bueno, ¿y ahora entonces cómo nos vamos a llamar? Si ya no estamos en la slama, ya no somos aztecas. Entonces, ¿qué somos? Pues vamos a seguir a Mechi. Ah, pues entonces somos Mechiclas. Fundan, encuentran el águila. Y fundan... Si son Mechicas, fundan México. No México. No México. México. A ver, ¿cómo? México. México. Ustedes se les va a facilitar porque como son amplioparlantes, se les va a facilitar. Así, pare la trompita. México. México. No México. ¿Por qué es curioso? Decimos México y lo escribimos con X. ¿Cómo está eso? En las escuelas no dicen que la J se pronuncie y que la X. Entonces, ¿por qué? Si lo escribimos con X, pronunciamos como J. ¿A poco? A ver, ¿dónde están las chinapas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Y está escrito con X? ¿Y cómo se pronuncia? Y el país ese de la bandera de tres colores, ¿cómo se llama? México. Está escrito con X. Entonces, ¿por qué decimos México? Y los que viven allá son mexicanos. Como si fuéramos gachupines. Pues el gachupí porque no pudo pronunciar mexisco. Dijo, marco. No pudo pronunciar huitzilopocho. Él dijo, chulubusco. No pudo pronunciar tlacopan. Él dijo, tacuba. No pudo pronunciar cuaunahua. Y dijo, ah, cuernabaca. Bien. Entonces, siguieron a Mexi y fundan mexisco. ¿Verdad? Por consiguiente, cuando fundan mexisco, eran mexiscas. No aztecas. Y esto no se hizo en la situación. Se hizo ciento y cincuenta y tantos años después. Ya que eran bien mexicas. Por consiguiente, no es azteca. Es cierto que nuestros abuelos aztecas, o sea, venimos de ese linaje. Somos de ascendencia azteca, de alcurnia chichimeca y por lengua nahuatlatos. ¿Se entiende? Está un poquito complicado porque somos un pueblo antiguo. si fuéramos los mismos de ayer y hoy, pues no. Se pierden la cortina de los tiempos. Entonces, por eso es mexica, porque no es azteca. Cuando hablemos de aztecas es cuando estamos hablando de azteca. todo lo que se refiere a azteca es azteca. Pero lo mismo nos da porque, por ejemplo, nuestro abuelo pues sigue siendo igual que nosotros. ¿Verdad? Pues por eso es la misma línea. Pero hay que precisar, no es calendario porque no habla de la luna, habla del sol por consiguiente solario. No es azteca, es mexica, porque no lo hicieron los aztecas, lo hicieron los mexicas, o sea, los descendientes de los aztecas. Los aztecas son más antiguos. Fíjense hasta donde vamos. Entonces, es un solario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el centro está el sol. Fíjense ustedes, aquí hace algo. Y una vez les digo que esta, esta, es para hablar de esto, se han escrito libros de este tamaño. Yo voy a tratar de abreviar porque es mucha la información que existe en esta piedra. Y voy a tratar que tal vez dos o tres horas que estemos aquí, darles toda la información que necesiten. Es mucha, una vez les digo. Fíjense ustedes, un pequeño paréntesis. En Europa, en Asia, en Grecia, se pensaba, es más, muchos todavía lo siguen pensando, quiero decirles, los griegos y toda Europa pensaban que la tierra era el centro del universo. eso pensaban y que todo giraba en la tierra. Esa teoría se llama geocentrismo, geotierra, centrismo como centro del universo. Es más, todavía en mil quinientos treinta y tantos, Galileo Galilei lanzó su teoría de que no es cierto. Es la tierra la que se mueve. Lo querían quemar. Le dijeron, o niegas eso, o... Ok. Pero sin embargo se muere. ¿Se acuerdan de eso? Y lo metieron a cadena perpetua. No lo quemaron vivo, no lo mataron, pero lo metieron a cadena perpetua. Le dieron arresto domiciliario para el resto de su vida. Y el pobrecito nada más desde la ventana veía. Por pensar que la tierra se movía. Fíjense, estamos hablando mil quinientos la mitad del siglo XVI. Esta tierra se hizo mil cuatrocientos y ya ubica dónde ubica el sol. En el centro. Esta teoría se llama el ilocentrismo.